Música Música O inén Jesús ya escucha yo, tú crees Música 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 Ah, ya es que nanta y ven chul el sopa que da Ay, yo he, yo estoy crey, sventa y mejor Más y vóñas, vó y no vayúk, ayúk Vó y ne Jesús, vó y no vayúk, ayúk Ey, hay alguien que hay dile que yo daño Y haz canteca cualte ya no peyo tan Ya esto ropa es ronta, vais velar chucha Ayúk Ayúk Vó y no vayúk, ayúk Música O inés Jesús, vó y no vayúk Te hayamos, porque hayan y no vayúk Ya me kilbésitá patilál, ¡cáhuá! Hidrime yaš pa hojinta zvarteljkih na A jubé, jostruge, sventa i nekog Mas živonja svoje nam baju ajo A jubé, jostruge, sventa i nekog